La Bienal del Mercosur Quiero agradecer a la Bienal del Mercosur donde estoy por segunda vez había venido en la quinta edición me da un gran gusto volver a Porto Alegre para mí esta Bienal que pude ver anoche por primera vez es una gran incitación a repensar el tema que me han pedido la relación entre geopolítica y o mercado y que he titulado de este modo por muchas razones creo que no es una Bienal más creo que el tipo de lectura de estos temas que nos ocupan esta tarde es diferente y quisiera sugerir un poco como veo que esta Bienal interviene en la discusión internacional en las ciencias sociales especialmente sobre este tema es muy difícil para quienes venimos siguiendo el arte contemporáneo y habíamos visto imágenes que ordenaban en una cierta dirección a veces invirtiendo simplemente en el norte y el sur cómo pensar la geopolítica en esta Bienal un primer dato que me ha llamado mucho la atención es la importancia de las banderas sean banderas desconstruidas transformadas transformadas relaboradas sigue habiendo banderas y siguen siendo importantes como referencia comunitaria de los artistas y en algunas obras en que hay participación de los actores sociales pero en los últimos años hemos vivido una serie de otras situaciones en que muchos artistas dudan de la posibilidad de representar la nación o de representar las condiciones en las cuales se interactúa en las fronteras esta obra de Santiago Sierra presentada en la Bienal de Venecia de 2003 cuando él fue invitado a ser el representante español ante la Bienal él tomó el pabellón lo cerró cuando uno llegaba se encontraba este muro que impedía pasar y un cartel que indicaba que había que ir por la puerta de atrás y uno iba a encontrar dos guardias armados que le iban a exigir el documento español de identidad solo quienes pudieran acreditar su identidad española podrían entrar ¿qué veían adentro? como dijo un crítico español se veían solo los trabajos los restos de los trabajos de la Bienal anterior los restos del trabajo humano una escena bueno que no tenemos tiempo ahora para describir pero sin duda entramos en una etapa muy distinta hemos visto en esta Bienal ahora en Porto Alegre también banderas de Yucinor Villanari pero él eligió para esta edición banderas del Cono Sur más las de Las Goyanas territorios situados en América del Sur pero distanciados culturalmente o sea podríamos decir que esa obra de Yeranji en parte nos presenta un programa de integración regional con cortocircuitos una utopía entorpecida me interesó mucho me pareció magnífica la obra de Leslie Shows Display de Propiedades esas banderas blancas vaciadas por tanto que chorrean entremezclando sus colores al caer otro tipo de vaciamiento si lo podemos llamar así es el que nos propone en su obra en esta Bienal Paola parceriza con su bandera paraguaya vacía y uno podría preguntarse entre las varias interpretaciones posibles vacía por despojos por economía expresiva de lo que la artista quiso decir qué es lo que se está representando no es nítida la representación no hay una relación de ninguna manera mecánica entre lo que se representa y lo representado y de esto también habla de otro modo Francis Salis cuando muestra en dos imágenes la misma bandera mexicana en una situación dada y dice en un caso puede ser tomada como representación o en otra como espectáculo a mí me parece que a través de obras como esta que aludo rápidamente esta final muestra que la geopoética o sea la elaboración simbólica del desorden del mundo está más avanzada que la geopolítica y la geoeconomía del arte ¿cuál sería el rasgo principal del mercado de arte contemporáneo? la opacidad a mi manera de ver estamos en una etapa bastante distinta de las que describían libros escritos hace ocho o diez años como el gran libro un libro relativamente pequeño que está en portugués también de Raymond Moulin que describe el mercado del arte pos globalización o pos incluso 11 de septiembre y creo que estamos en una etapa en que como vemos por ejemplo en el libro de Sarah Thornton quizá siete días en el mundo del arte una de las visiones más integrales casi etnográfica que se ha tratado de hacer sobre la recomposición internacional mundializada del arte donde hay algunas pocas apariciones latinoamericanas sin embargo el gran factor oculto es el mercado la economía del arte sabemos muy poco sabemos mal está gran parte de lo que sucede escondido vivimos en una época en que las subastas están llenas de operaciones encubiertas sin declarar sin pagar impuestos sabemos que en el arte contemporáneo hay una buena dosis de lavado de dinero que por supuesto no se declara no se confiesa o se manifiesta con cifras cambiadas nos alejamos de esas redes de la globalización desigual del arte asimétrica pero con una asimetría que queríamos entender en las grandes oposiciones colonizador colonizado norte sur occidente oriente ha cambiado la geopolítica del arte ha cambiado la geoeconomía y hay múltiples factores que se combina para que una obra artística se mundialice y necesitamos entonces teorías más flexibles o narrativas al menos que no se detengan solo en las concepciones polares podríamos afirmar que se trata de una globalización selectiva como nunca antes artistas africanos asiáticos y latinoamericanos son expuestos en los museos faras de nueva york montres madrid beijín y tokyo algunos críticos y curadores de los continentes tercermundistas como el nigeriano que dirigió la documenta de 2002 el mexicano cuauhtémoc medina curador asociado de arte latinoamericana de la teimoder y ahora director de manifesta o el cubano gerardo mosquera que curadora junto del museum según contemporánea de nueva york son nombres reconocidos como interlocutores en las metrópolis pero la lista no pasa de 20 la lista de latinoamericanos la enciclopedia de tendencias artistas y gustos del arte contemporáneo se va abriendo se consideran más vías de conocimiento y creación e interactúan en escenas más diversificadas pero se ha modificado la generalización entre quienes en algunas relaciones internacionales es pertinente hablar de poscolonialidad y en otras persisten vínculos coloniales o imperialistas y en muchas interrelaciones globalizadas las interpretaciones poscoloniales o descoloniales ya no captan lo central en la producción cultural hallamos la decisión entre países que concentran el acceso tecnológico y económico a recursos avanzados con consumo más extendido de las élites y por otro lado países con bajo desarrollo industrial de bienes simbólicos y capacidad de participación poco competitiva en los mercados artísticos musicales cinematográficos televisivos informáticos se flexibiliza el mercado o no cuando vamos a la economía de la cultura y a los estudios de los últimos años por ejemplo los informes de ArtPrice encontramos que se nos describe muy bien la bulimia de los compradores de los años 80 que se detuvo en 1991 a partir del 2000 el mercado se reactiva en parte por la emergencia de nuevos coleccionistas procedentes de Art hacia Rusia y Medio Oriente la descomposición de la economía mundial y el hundimiento de las bolsas estadounidenses europeas en el segundo semestre de 2008 bajaron las ventas en el arte y generó después una volatilidad que continúa hasta hoy a partir del 2008 lo que nos dicen esos relatos económicos o simplemente financieros del arte es que Nueva York perdió el liderazgo se dio el primer lugar de ventas a Londres China pasó a ocupar el tercer puesto mundial y la presencia creciente de artistas y coleccionistas de ese país como de India y algunos países árabes altera las preferencias asciende las cotizaciones y ventas de artistas contemporáneos nacidos después de 1945 y disminuyen los porcentajes del siglo XIX y la primera mitad del XX entre los 10 pintores nacidos después de 1945 que más venden 7 son chinos el valor ético de la discreción ante el desorden del mundo que solo entendemos en pedazos se muestra estéticamente a veces en el silencio o en las banderas vaciadas o si se habla o si se actúa en la insinuación quizá esto es lo que diferencia al arte de la tecnología y también de las narrativas totalizadoras el arte como traté de explicar en un libro reciente la sociedad sin relato el arte se queda en la inminencia elabora una pregunta distinta de esas narrativas o de esas tecnologías ¿qué hacen las sociedades con aquello para los que no encuentran respuesta en la tecnología ni en la política? ¿qué hacen con los recursos globalizados para trascender las restricciones de su cultura nacional o étnica o territorial que hacen con los recursos de su propia cultura para situarse de un modo no previsible en la mundialización? Muchas gracias ¿cuál podría ser la función de una bienal digamos periférica cuando ya hay digamos multitud de políticas de representación en todas las regiones del mundo ¿cuál podría ser esa función? la posibilidad de condensar cada dos años un estado del arte se ha modificado hasta tal punto que muchas bienales ahora incluyen retrospectivas de hace 50 años o invitan artistas que están muertos está muy desdibujado el carácter de bienal y habría que repensar una de las posibilidades mientras siguen existiendo bienalistas me parece que sería darle un giro aún más radical a lo que hizo Ocui cuando instaló cinco plataformas en el mundo en los continentes para repensar qué debería ser la bienal o documenta o estos grandes acontecimientos en el hemisferio norte y convocó a intelectuales de muchos países como africano pero poco conocedor de América Latina invitó a algunos latinoamericanos pero eligió un lugar un poco extraño que es Santa Lucía para hacer esa reunión yo pensaría si siguiendo y profundizando una idea muy afortunada que hay en esta bienal del Mercosur que es diseminar a través de trabajo pedagógico y a lo largo del año no sólo en los dos meses de la bienal el sentido de esta reflexión y de esta exhibición no podríamos pensar en bienales que se prepararan con varias plataformas de pensamiento de recolección de información de discusiones y que las bienales del sur por llamarlas con ese estereotipo pusiéramos algunas plataformas en el norte e invitáramos en Nueva York en París en Shanghai en Beijing a pensar sobre el sur pensar sobre África sobre América Latina me parece que ese sería un modo de devolver el lugar accesorio que nos han dado que nos siguen dando tantas veces para estar presentes un poco como aquel chiste de del antisemita o el acusado de antisemitismo que decía no, yo tengo un amigo judío nosotros podemos tener también la posibilidad de estar presentes y de convocar al norte yo creo además que para hablar específicamente de geopolítica y geoeconomía la actual situación en que el BRIC un grupo de cuatro países Brasil Rusia India y China han asumido un papel protagónico en los debates internacionales en la recomposición tan caótica de la economía internacional y en la exigencia de derechos podría encontrar una forma de organización en red de los países llamados del sur que insisto me parece una mala designación para poder no solo hacernos presentes en el norte no solo ser considerados cada dos años en algunas de las generales del hemisferio norte sino convocarlos a ello a partir de la elaboración de la ley de la ley Gracias por ver el video.